...para que Luis Miguel se presente aquí en México Bueno, Canal 13 por supuesto está acá en el escenario donde Luis Miguel va a estar pisando momentos más viendo cómo se está arreglando y probando todo en estos momentos están probando también el sonido hay un pequeño problema con las baterías que tiene que arreglar el nivel de sonido bueno, tienen que arreglar para que todo esté bien ahí están viendo parte del escenario que se está armando el escenario también tiene dos rampas con las cuales va a subir y bajar Luis Miguel las baterías, las guitarras, los teclados todo se está armando porque además se están agregando temas nuevos que hace una semana no se habían cantado cuando estuvo en Costa Rica esos temas son los de Segundo Romance, el nuevo álbum de Luis Miguel toda la gente está trabajando y ya lista para este tour que comienza el 4 de agosto aquí en México y queda ahí en más, sigue por todo el mundo incluido en noviembre la Argentina y ahí la veníamos justamente a Valeria Nasimov, la ganadora del concurso que estaba mirando un poco cómo se armaba todo y momentos más vamos a estar conversando con ella también visto que bueno, Luis Miguel ayer hizo la prueba de sonido y bueno, estaba todo bien, estaba muy nervioso y bueno, hoy ya está descansando en el hotel y a las 8 y media comienza el primer recital de esta nueva gira ¿Marley? Sí, sí, para de hablar querido, tú también quiero figurar Escuchame, ¿cómo está Valeria Nasimov, que es la ganadora del concurso? Está muy bien, ahora de momento vamos a estar hablando con ella está emocionada, bueno, porque está por ver el primero de los shows que vos sabés que estaban agotadas las entradas desde hace muchísimo tiempo y fueron agregando siempre más semanas y más semanas y todo se iba agotando y bueno, hoy nos vamos a encontrar con él después también en Backstage para hablar un poquito con Luis Miguel sobre su nuevo recital, sobre sus nuevos temas y bueno, también vamos a estar ahí con Valeria ¿Es verdad lo de la nueva relación entre Valeria y vos? Son solo rumores No te rías, no te rías porque te saco el satélite Te cuento que tenemos más, no, hasta estuve trabajando muchísimo y entre ellas también estuvimos con... con Kiko Silvira, ¿quién se está riendo por ahí? No, porque estoy con Eduardo Palomo acá y con Catarina Ah, Eduardo, tal vez un saludo ¿Cómo estás, Mario? Perdón que me estoy riendo, pero es de otra cosa No, ¿sabés qué podemos hacer? Aprovechar que Eduardo está acá y le quiere mandar un mensaje a Luis Miguel para que vos se lo transmitas Bueno, sí, Eduardo Dile por favor que le vaya de maravilla que lo queremos mucho y qué orgullo para nosotros para el mundo de las artes tener una gente como él que le vaya bonito que le mandamos un besito a Karina y Palomo ¿Anotaste? Bueno, perfecto Te lo anoté esta noche mismo se lo vamos a dar a Luis Miguel después del show Muchas gracias Y te cuento que bueno, estoy... Muchas gracias, Eduardo Estuvimos también en el auditorio y estuvimos hablando con mucha de la gente que tiene que ver con Luis Miguel y entre ellas también está Kiko Sibrián Kiko Sibrián, vos sabés que es el productor uno de los productores del nuevo álbum de Luis Miguel y también es el director musical es decir, una gran responsabilidad y cuando vemos la nota con él sobre la expectativa de cómo va a ser el show esta misma noche somos una persona muy importante desde el tour porque vos además sos coproductor también de algunos de los temas de Luis Miguel Claro, soy coproductor del disco de Arias y el disco de Segundo Romance Qué responsabilidad, ¿no? Imagínate Miguel está nervioso también, ¿no? Ahora que usted es Miguel, le estreno Pues mira, él fue a los ensayos salió feliz creo que está más... este principio de temporada el concierto va a ser de los mejores de los más fuertes que él tiene de hecho yo me siento miren tranquilo esperando la hora para empezar más que otra cosa Argentina tienen que estar listos nosotros siempre que estamos enseñando siempre que hacemos algo siempre nos ponemos a pensar porque el año pasado en Vélez fue increíble entonces todo lo que yo he hecho arreglos musicales ideas nuevas siempre me pongo a pensar en Vélez la gente la gente de Argentina y te lo juro que es una de las emociones más grandes que he vivido con Luis Miguel y creo que de él también Argentina, chicos ya están todos locos con el nuevo trabajo de Luis Miguel así que nos estamos esperando que vengan pronto a nuestro país no, yo sé que yo me quisiera ir ya mañana pero ni modo tenemos que empezar acá bueno, deseamos lo mejor sabemos que va a salir muy bien y bueno, nos vemos pronto en Argentina un beso y un abrazo a todos los amigos de Argentina ese era Kiko Cibrián uno de los arregladores y esa es Valeria Nassimov que está conmigo a la cancha es verdad, es verdad ahora sí me puedo reír Marley ahora puedo reír este lugar profeta Marley estoy acá con la ganadora del concurso que está muy emocionada esta también estuvo como vieran hace un rato en todos los arreglos cuando estaba armando el escenario y también viste la prueba cuando estaba Luis Miguel ahí cantando pudimos darle un ratito pero vimos que estaba un poco nerviosa y bueno y aparte es impresionante la cantidad de gente que había preparando todo el escenario sí, son muchos los preparativos que están haciendo porque imagínate que la semana pasada estaban cantando en Puerto Rico el sábado pasado en Costa Rica con el anterior show y bueno y hace dos meses anteriores mientras estaban haciendo el viejo show iban practicando el nuevo una cosa media complicada que hizo Luis Miguel para poder este 4 de agosto presentar el nuevo álbum y bueno ella obviamente vio el video también con nosotros que lo tenamos a través de Canal 3 te gusta mucho, ¿no? Marley es impresionante el video segundo romance de Luis Miguel y muy buena repercusión también la música de Luis Miguel aquí en México que estuvimos hablando con mucha de la gente que les pareció espectacular esta nueva versión de El Día que me quiera es una forma de llevar el tango también a los argentinos Marley ¿me también acerco? sí ¿qué se supone que está haciendo en este momento Luis Miguel? Luis Miguel en estos momentos me contaron que estaba jugando a tenis ¿sí? es así está descansando y claro va a relajarse le encanta el tenis está distendiendo un poquito porque está con una tensión está el hermano también Alejandro con él que vamos a conversar también con él esta tarde y Alejandro también su hermano es parte de la gira está ayudándolo a él también a organizar todo lo que es el tour y a calmarlo también al hermano saben que va a salir todo bien pero igual los nervios del estreno sabe que además es un estreno mundial porque vino prensa de distintas partes del mundo para encontrarse con Luis Miguel en este momento tan especial en el lanzamiento del segundo romance ¿te queda alguna nota? sí, sí nos encontramos con dos chicas más nos encontramos con nos encontramos con las dos chicas de suave que faltaban que es Victoria Dacviche que estuvo el año pasado también en 360 que es la argentina que se puso de novia con alguien de acá de México y bueno no se quiere ir de México nunca más y también con Cecilia que bueno son dos de las argentinas que estuvieron en el video te ha visto que son cuatro en realidad nosotros siempre pensamos que eran tres argentinas la cuarta argentina que es Cecilia vive acá en México se le fue muy bien es más ahora es conductora de un programa acá va a empezar una novela parece que trabajar en los videos de Luis Miguel da ganancias da sus frutos y bueno vamos al adelanto de lo que es la nota bueno soltale la mano a Valeria por favor dale mostrá la nota son dos de los hermosos rostros que estaban con el video suave de Luis Miguel además de Mariana también y de Betira ¿cómo están Cecilia y Victoria? muy bien acá en México recordando viejos tiempos es cierto porque tenemos que aclarar que estamos en México no estamos en Buenos Aires vos hace un año que estás acá ¿qué esperan del nuevo restal de Luis Miguel? ¿saben algunas cosas? ¿algunos secretos? vos escuchaste el álbum entero una adelantada no sé si lo puedo decir lo escuché porque bueno no tiene algunos contactos no y es impresionante es impresionante realmente es algo te juro que se le va a poner la piel de gallina a todos el video el día que me quieras también es impresionante con esas imágenes si hay gente bailando tango para la Argentina sobre todo va a ser muy lindo sí, muy fuerte porque imaginate que Luis Miguel nos esté cantando aparte lo hace así un poco para las argentinas ¿no? y para los argentinos también es un tango así como una especie de en honor ¿no? a la Argentina que es un país que según siempre dice que quiere muchísimo adora a la Argentina y a la gente y todo bueno Victoria y Cecilia les agradezco muchísimo este encuentro en México y estamos seguros que les va a ir muy bien a las dos de sus carreras y espero darlas en Buenos Aires alguna vez vos por lo menos ya nos vamos a volver a dar creo que esta oportunidad hacer este trabajo nos dio la oportunidad de conocernos también no se han hecho amigas también bueno muchas gracias hicimos muchos amigos en este video la verdad esta aviso que también para el show de hoy hay muchos famosos que se van a concentrar Christian Castro por ejemplo está acá también en el distrito federal y posiblemente va a ser y está el Sonsecada que estaba acá en los estudios también de esta emisora haciendo una entrevista y seguramente también será parte de este estreno mundial de Luis Miguel que está rodeado de amigos como verás tiene muchísimos amigos aquí en México que son más que nada todo el grupo que lo rodea a él y es por eso bueno que dice que puede seguir adelante porque hay mucha gente que lo apoya y esta noche estaremos bueno viendo el recital somos los privilegiados junto con ella y también vamos a estar grabando parte de los temas para que mañana a través de 360 los podamos compartir y también vamos a ver una nota con Luis Miguel y un adelanto mañana de todo esto bueno Marley te mando un beso grande a vos un beso a Valeria feliz luna de miel y por favor mañana mañana quiero el material inédito del recital de hoy a la noche puede ser así va a ser y mandarle también un abrazo grande a Eduardo Palomo muchas gracias Marley ahí está un saludo quítale la mano de la pierna Marley me descubriste Eduardo ahora te voy a poner encima de la mesa chau hasta mañana